Así cual las brumas del mar Hay pechos donde nace amor Hay seres que nacen y crecen Y pronto perecen muriendo de amor Así cual las brumas del mar Hay pechos donde nace amor Hay seres que nacen y crecen Y pronto perecen muriendo de amor Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro de tu amor a la calma Dejando en mi alma una herida cruel Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro de tu amor a la calma Dejando en mi alma una herida cruel Cuando pienso que tú no me quieres Que ni siquiera te acuerdas de mí Se me nublan los ojos en blanco Queriéndote tanto suspiro por ti Hay mi novia tan blanca y tan blanca Igualita que las brumas del mar A ella le gusta que le cante y le cante El sublime balde y las brumas del mar Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro de tu amor a la calma Dejando en mi alma una herida cruel Cuando de pronto creí poseer Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro de tu amor a la calma Dejando en mi alma una herida cruel Tu amor platónico ingrata mujer Pero no pues le cantas Yo te amo Trgisimos reto